Ya ven, ya ven Panía, 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 panía DJ Panía Ya ven, panía Impresionante La buena en la cama Para pequeños adultos Canadinos emece Sonidos locos Y que vengan Que vengan de nuevo Órale chica pan Saludcito Saludcito Y saludo de la comida El saludo chica Esto es pan de 97 para los noches Y que vengan Que vengan sabor Como mi fin Sabes Panía, 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 pan Gratales, Puebla, son ahora Porque nuestra memoria siempre está Allá en el cielo, jamás olvidados Chiquita hueso, 51 El ángel y más y fuerza, la fuerza volar Los vamos a llevar en nuestros corazones Hueso sabrosa, también allá Piquetú y el fredo, Chiquito Valencia, Dicen Ahora, en los ojos y el barrio Mariano B7, Juan Manuel Morales y Blanquito Cripo Allá en el cielo, jamás olvidados Chiquita hueso, las pequeñas aquí, la hermosa a vivir Dicen, ahora, Mariano B7, Giovanni Hay mil organizaciones Chicas fantásticas En los ángeles de arriba ¡Shao! Producción en el servicio ¡Juanjaca! Sonido de gas Tejado por pelo ¡Ey! Unos amantes Sonido tan Llegaron las chicas sexy Sabrosas Para poder ponerles hasta el cielo En los sonidos del queico Y los males de Sha'os ¡Los que bailan bonito! El Richard Y va a ir ver Roberto Linnita Para el Tito y el Dario y el Oliver Para el Timo Charlie Y el Presa Sampiro El Articullo de Sao Monse Surnei Para que alguien son padrino Somos vos Y el famoso vos La Chica de un barrio Y que baile en la cabrera Suave Suave Mania, 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 mania Mania, 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 mania Mania, 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 mania Dicen Ahora Compartiendo la misma pasión Auténticos Originales Wepa Kids Nuevamente Juan Carlos TNT El Hino Poderoso Para el Dario y el Cusimiqui Y el Beso 26 Bueno Con los huevos, chicanes, pibes Para el que hace hermosa, tu y famoso cachorro La Manocha Bonita, pequeña, sonridera Ojalá y se dio por ritos nueces Chamaquito, muñeco Que llevan a manchalotos Y al baja Y marucho ¡Sao! ¡Vanilla! Todos los huesos Gratales Para el hueso azul de papadate, mía Hueso sabrosa La nena, jazz Para el hueso azul de huesos 13 Es huesos 32 Y el 9 54 El famoso truca El hueso 5, 6 La hermosa Y ya Terrinate de escala ¡Sao! ¡Vanilla! Infeccionante Saludo familia 97 Producción es el brillo Y son policarón El famoso caballín Mi compadre el costras Y el mocho El famoso Juan El huevito brito El menudo Y el famoso chucho La bala del mercado Movielos Y ya En mi cabeza Una gorra En mi oído Un arete En tus desconocidos de sabor Siempre hace la muerte El famoso Y es ¡Vanilla! ¡Vanilla! Para Juan Y el mismo manja Con el chucho El famoso Banda En mi oído En mi oído Y cabalga El chucho ¡Vanilla! 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 Para Cusecito Para Néstor La banda de su copa La banda de Jalapa Veracruz ¡Sao! ¡Vanilla! ¡Sao! ¡Vanilla! 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 ¡Y que venga! ¡Que venga el chabón! ¡Vanilla! ¡Y que venga! Con la nueva tercera Sanización Sonida Huesos sabrosos La misma En tu psicofa Kiss Cholpita Las pequeñas orinieras Para aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!